Creo que no, Paula Pavich no pudo. Tú dices que la Chama podría ingresar nuevamente. Sí, la Gisela Gallardo. ¿La llamaron? Sí, tiene reunión. Ya, tiene reunión. ¿Quién de este panel? Claudia Schmidt. ¿Claudia Schmidt también? También tiene reunión. ¿Ya? ¿Pinilla habían dicho o no? ¿Habían dicho que Pinilla? Ah, Pinilla Gallardo. ¡Qué buen personaje! ¡Me gusta! ¿Pinilla Gisela Gallardo? El Nino, está sin trabajo. Bueno, para la competencia. Bueno, para la competencia. ¿Se acuerdan quién dijo? Bueno, para Carrete también. Oye, aquí, mira, aquí Canal 13. Mira. ¿A quién metería? Nos enteramos ahora Gisela Gallardo. Pinilla. Mira, mira, espera. Haz tu lista. ¿Tu lista? Anota, no te gusta. Vamos, vamos. Ya. Queremos ser solidarios en el panel de la armonía. Queremos ayudar a nuestros compañeros de los otros canales. Por eso vamos a hacer la lista ideal del próximo reality. Sí, que yo quería cerrar con algo antes que se me olvide. ¿Se acuerdan que la clienta dijo Pinilla? Sí. Nosotros tenemos el nombre de Gisela Gallardo. Sí. Y el otro día Gala subió una historia diciendo que probablemente volvía a Chile a un programa. ¿Y a qué programa volve? ¡Ay, mira! El Estado Nacional ya está copado. Tolerancia cero no está. Somos palientes de la armonía. Ah, no, a ver, ya. Ya, perdón. Me volví a llegar a Zabingo. ¿A Zabingo? Si usted no sabe, Michael Roldán a cualquier rostro siempre lo quiere mandar a Zabingo. Entonces, ¿cómo que todo calza pollo, po? Entonces, sería... Yo soy la producción del reality, obvio que intento juntarlo a los tres. Y a Top Chef no llegaría a la gala, ¿no? Es que ahí estuvo en el discípulo, po. Le fue bien. Oye, es que si, mira, está Pinilla, la Gisela, la Gala, metemos a Mauricio Isla. Está jugando Mauricio en algún equipo, ¿no? Perdón mi ignorancia futbolística. Pero bueno, Mauricio Isla, metemos al mago, a Luis Mateucci, a la Danila Arangui. Traemos a Tatiana, España. No, eso, 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 eso. Ana Alessandra Silva, también es buen nombre. Estuvo en la de Mega. Sí, pero hace mucho tiempo, pero eso sería como... No, yo sé real, ahí sí que está. Ahí sí que, ahí sí que... Llamo yo para que me, ya se llamo yo para que me metan. Para reportear. Ah, para reportear. Para traer la información. Ya con eso que nombramos. ¿Quiere agregar a alguien más a la lista, don Sergio? Eh, no. Ah, gracias. Tenito, ¿usted quiere agregar a alguien más a la lista? Y ahí se me aporte con Pinilla. Ah, sí, gracias. Daniel, ¿usted quiere agregar a alguien más a la lista? Yo me aporte más. Ese fue mi aporte. Yo... Yo me diría a la Cote López. No, pero... Ya vio la cuestión de como mejor que sea un reality de futbolista con la pareja y la expareja. No es mala idea. No es mala idea. Sí, fue una mala idea. De hecho, en Estados Unidos hacen como lo de las señoras o esposas de los jugadores. Hacen como un reality. Oye, ¿podrían marcar juntas con la quinita? Sí, po. Metemos a Iván, a ustedes dos, a María. Ay, ahora van a entrar de amiga. Ahora. El mismo equipo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que pasaría? Uno nunca sabe, ¿ah? Uno nunca sabe. ¡No! Igual que baila el mar. Ay, esta canción. ¿Te traes recuerdos? Me traes recuerdos. ¿Cómo no me la traes recuerdos? Yo creo que hay un ex futbolista que debe prender la tele cuando está en Chile y dice, ¿cómo se dio esto? ¿En qué momento llegamos a esto? ¿En qué momento se pudo dar esto? De hecho, ¿cómo se dio, no? Sí, porque se me pega el acento, ¿no? Depende de dónde esté, ¿no? Diría, eso es lo bonito. Esto lo habría. Lo importante, ¿no? Lo importante. ¿En qué momento se dio esta conexión? Volvieron a ser amigas, ¿no? La amistad hemífera. Es efímera. Pero ella tiene, además me podría ayudar. Imagínate si entraramos juntas porque tiene experiencia, me podría ayudar en las negociaciones. Ya. Ayudamos los compañeros y, insisto, no vamos a transparentar quién es el rostro que está y que fue llamado porque primero vamos a hacer que negocie y después vamos a contarle. Lo importante es que vaya a negociar. Perdón. Ya. Seguimos avanzando porque hay una información que nos llamó mucho la atención, que ha aparecido en este portal y que tiene relación con el animador del programa Sin Filtro, Gonzalo.